Yo siento hundirme y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento del mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo, te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver a enjugar tus lágrimas Lágrimas El lenguaje mudo de tu pena Lágrimas La callada voz de tu tristeza Lágrimas La expresión mojada de tu alma Lágrimas La visible muestra de que me amas Lágrimas De pasiones hondas y de heridas Lágrimas De dolor profundo y de alegrías Lágrimas La palabra fiel de tu amargura Lágrimas La verdad final que tú no ocultas Lágrimas Yo siento hundirme Y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento Del mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo Te abrazo y te beso Y si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver a enjugar tus lágrimas Lágrimas El lenguaje mudo de tu pena Lágrimas La callada voz de tu tristeza Lágrimas La expresión mojada de tu alma Lágrimas La visible muestra de que me amas Lágrimas De pasiones hondas Y de heridas Lágrimas De dolor profundo Y de alegrías Lágrimas La palabra fiel de tu amargura Lágrimas La verdad final que tú no ocultas Lágrimas El lenguaje mudo de tu pena Lágrimas 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 La callada voz de tu tristeza Lágrimas Lágrimas La expresión mojada de tu alma Lágrimas Lágrimas La visible muestra de que me amas Lágrimas Lágrimas De pasiones hondas De tu amargura Lágrimas 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 La verdad final que tú no ocultas Lágrimas 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 La expresión mojada de tu alma Lágrimas 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 La palabra fiel de tu amargura, lágrimas, la verdad final que tú no ocultas, lágrimas. Yo siento hundirme y me estremezco, si veo caer tus lágrimas, yo me arrepiento del mal que haya hecho, si veo caer tus lágrimas. Yo te consuelo, te abrazo y te beso, si veo caer tus lágrimas, y no quisiera ya nunca volver a enjugar tus lágrimas. Lágrimas La visible muestra de que me amas, lágrimas, de pasiones hondas y de heridas, lágrimas. De dolor profundo y de alegrías, lágrimas, la palabra fiel de tu amargura, lágrimas. La verdad final que tú no ocultas, lágrimas, el lenguaje mudo de tu pena, lágrimas. La callada voz de tu tristeza, lágrimas, la expresión mojada de tu alma, lágrimas. La visible muestra de que me amas, lágrimas, de pasiones hondas y de heridas, lágrimas. De dolor profundo y de alegrías, lágrimas, la palabra fiel de tu amargura, lágrimas. ¡Gracias! ¡Gracias!